El Pueblo Unido El Pueblo Unido El Pueblo Unido Y el Pueblo Unido ¡Gracias! 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 Sí, nuevamente en esta ocasión el Fueron 29 saliendo conjuntamente con todo lo que es el movimiento popular principalmente, ¿no? por lo que es la lucha que están llevando a cabo los docentes por una mejor educación en el área del seguro, también vemos que sigue la misma problemática e inclusive el gobierno intenta meter lo que es el proyecto de este público privado los distintos sectores se han unido para evitar lo que es la posible privatización de la caja del seguro y una mejora a la educación en el caso estudiantil, sí tenemos que decir y denunciar en el ámbito de secundaria que se ha estado realizando una persecución y de parte de este gobierno se sigue manteniendo una posición de tratar de de una otra manera de tratar de una otra manera de lo que es de amenetar al movimiento popular para que no se organice amenazando a sus dirigentes que cumpla su palabra de rebajar los artículos de primera necesidad que cese la persecución contra los compañeros del seguro social verdad y contra los compañeros indígenas sí, efectivamente como sociedad y más que todo como población afectada por un mortal tóxico que es el Yetinelli Col pues estamos aquí acompañando de manera solidaria la marcha de esta sobre todo pues exigiendo al gobierno de turno un compromiso y respuesta más concreta al tema de los afectados al tema de lo que hoy sobrevive en cuanto al problema de la calidad de vida en cuanto al problema de la calidad del servicio médico hospitalario como las atenciones medicamentos citas expeditas tratamientos toxicológicos de manera oportuna y no realmente esperar respuestas como la que se dieron hace dos días con la muerte de la séptima persona que muere en el que va al año 2012 los compañeros se hicieron presentes a la actividad en el día de hoy que a nuestra consideración y te repito fue exitosa llenó las expectativas que nosotros esperábamos como organización meditería es decir como le esperaba la asociación de profesores de la república de panamá no obstante yo creo que quedan tareas pendientes para ir reafirmando lo que para nosotros es fundamental como es la retoma del diálogo donde ahí se van a plantear las cuatro mesas del diálogo como son el pacto social por la educación el tema laboral el tema del análisis de la transformación curricular y las modificaciones que hay que hacerle el PRA esa modificación y lógicamente tiene que ser de beneficio para el sector docente en su conjunto aparte de eso yo creo que la asociación de profesores se va a mantener dentro del espectro del movimiento popular y social toda vez que el alto costo de la vida el tema del transporte el tema de la salud el tema de la misma educación el tema del aumento general de salario el tema de la seguridad son elementos que le atañen de manera significativa a la sociedad panameña en su conjunto guardo la esperanza de que se vaya creando a través de la marcha a través de este movimiento social y político una expectativa totalmente diferente un movimiento social totalmente diferente con perspectiva totalmente diferente que tienda de una vez por todas a cambiar la estructura de dominación económica y política que padece la sociedad panameña en síntesis en mi opinión personal yo creo que se está que nace una nueva esperanza con el frente amplio de la democracia y yo creo que por ahí es un elemento que nosotros debemos enfilar nuestro esfuerzo para concretar este propósito y este objetivo que es de frenar eso que es de la sociedad panameña podríamos decir así en su conjunto para cambiar los entuerdos que embargan la sociedad panameña gobierno oposición gobierno oposición gobierno oposición gobierno oposición lo que vende la nación lo que vende la nación esta marcha ha sido un éxito porque estamos hablando que se está fortaleciendo la unidad de la clase trabajadora y además se están creando las premisas para organizar en este país una gran huelga y ponerle un norte al despilfarro y al saqueo que el gobierno de Ricardo Martínez está tramando contra este pueblo nosotros reiteramos el llamado vamos a prepararnos para ser solidarios y apoyar la lucha de los indígenas la lucha de los educadores y hemos anunciado que esta huelga que acaba de terminar de ANFAC solamente es un paso es un proceso de reorganización de las estructuras de ANFAC y nosotros nos estamos preparando para continuar en la defensa de los intereses de la caja de seguro social y nos encontramos el ejemplo para el presidente y nosotros y nosotros para empezar que跟我 en la defensa de la caja de la caja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está, esos son los que es de la nación! La manifestación que convoca al pueblo descontento a enfrentar los problemas que tiene con este gobierno, a enfrentar la corrupción de Martinelli y su gobierno, a enfrentar el alto costo de la vida, a enfrentar el alto costo del pasaje, el mal servicio que allí se brinda, donde no hay parada, donde la gente espera largas horas esperando que llegue el bus, el tema que tiene que ver con la delincuencia, que azota cada vez más a los ciudadanos, el tema del alto costo de los alimentos, en fin, una serie de problemas como los del sector salud y como los del sector de educadores que hoy obviamente en una de voluntades hemos hecho fuerza común para enfrentar los problemas que hoy se tienen. Bueno, inició una, como tú lo dices, una coordinación popular, una coordinación para seguir discutiendo acciones y futuramente se van a estar anunciando. Nos tienen sumergido en la miseria y la pobreza, tenemos la peor distribución de la riqueza, la plata ya no alcanza ni siquiera para comer, un millón de personas sin agua para beber, se gastan los millones en cuña y propaganda, estamos gobernados por una mafia banda, gobiernos de derecha son pura corrupción, el fatal poder es la solución, endeudan al país de una forma brutal, exoneran de impuesto a la transnacional y al pueblo le trasladan esa carga fiscal. El rico va bien y el pobre va mal, de que no vale que la economía suba, si ya vivir en Panamá es una tortura, si cada día aquí la vida está más dura, hay que tumbar ese gobierno en la locura. Para el pueblo es liberación, 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 liberación...